La ciudad de Esquel se prepara como cada año para la llegada del invierno y como siempre en esta época invernal la vedette será la olla. ¿Cómo son los preparativos para esta pretemporada 2017? Te lo contamos en 7 Noticias. Ayer nevó en la montaña, la primera nevada, por suerte en la parte superior va quedando, ya se va asentando la nieve, así que con todo lo que es medio de elevación, máquinas pisa-nieve ya en el tramo final, se están haciendo los ajustes, los reglajes finales para tener todo en condiciones. Esta nevada, bueno, nos alienta muchísimo porque, bueno, hace avizorar una temporada buena. Obviamente que la cantidad de nieve es lo que marca la diferencia. La olla es un centro de esquí que acostumbra a tener buena cantidad y buena calidad de nieve, así que, bueno, terminando ya prácticamente todo. En este año, la temporada de invierno en la olla va a contar con el servicio de escuela de esquí a cargo de Corfo, con lo cual Corfo baja una propuesta a los clubes para participar de una manera colaborativa, con un porcentaje que se definió hacia cada club, aportando 10 instructores por club. Bueno, creo que es una buena oportunidad para darle un salto de calidad importante a la escuela de esquí y, bueno, creo que entre todos se puede, entre la experiencia que tienen los tres clubes y Corfo, creo que puede ser una buena temporada, una prueba piloto, pero que creo que puede funcionar bien. Bueno, el Club Andino Esquel, la verdad que es un club pionero en la actividad de montaña en Esquel y la zona. Ya subían al centro 20 años antes de que existiese Corfo, así que, bueno, es un club que cumple este año 65 años de muchísima trayectoria y, bueno, vamos a seguir apoyando al centro de esquí, a la actividad en Esquel, en nuestra región, nos parece fundamental, así que, bueno, trabajar en conjunto para que esto se desarrolle de la mejor manera. Está la gente de Chubut Deporte tomando las instalaciones en el cerro y haciendo las mejoras para poder tener un mejor servicio. Permanentemente, nuestro gobierno nos pide que articulemos y aprovechemos los recursos del Estado de la mejor forma. Y en este sentido, con Corfo hemos convenido, en este caso, también tener los números bien claros de lo que puede brindar el cerro y también que las divisas queden para poder seguir invirtiendo en el mismo. Y de acá al 2019 tener un cerro con los servicios que tiene que tener, que lamentablemente hasta hoy no los tiene, como tiene que ser, así que en esto con Corfo estamos trabajando bien al respecto. Y hemos tenido también reuniones con los clubes, tanto con el Slalom Club, con el Andino de Esquel y con el Club Esquí Esquel, reuniones para que también toda la parte deportiva, de montaña, tanto no solamente de esquí, sino snowboard, escalada, esquí de fondo, tenga más actividades necesarias y podemos brindar más servicios para toda la gente. Nosotros durante el verano tratamos de tener la mayor cantidad de trabajos terminados, todo lo que tiene que ver obviamente con los medios, con los medios de elevación que son telesillas puntualmente. Tratamos de dejar para estas épocas que ya empiezan a ser más frías y empiezan a haber precipitaciones, tanto de agua como de nieve, todos los trabajos que son para la parte de adentro, todo lo que se puede hacer en la parte de talleres, los mantenimientos, algunas cosas que se pueden hacer de los edificios en la parte de interior y todo lo que es exterior se trata de sacar, todo lo que es el grueso sacar en la temporada de verano. Obviamente que quedan algunas cosas a terminar, como por ejemplo ahora que se están terminando algunos engrases, se está trabajando con las máquinas, siempre al final, hasta último momento estamos con trabajos, pero bueno, vamos bien, vamos a tener todo listo, esperemos tener una temporada muy buena. La novedad de este año es que volvemos a repetir las clases de adaptación que nos fue muy bien el año pasado, las clases de adaptación son gratuitas, el año pasado las hicimos acá en el tercer piso del Hotel Sol del Sur y este año las vamos a estar repitiendo no solo acá en Esquel, sino también en Trevelin y estamos por confirmar en Corcovado, también en los zooms de los complejos deportivos de cada localidad, para acercar la posibilidad de Esquel Esquí Club a estas localidades que son propuestas, están armadas en base a unos abonos de temporada, de media temporada, de cuatro días, de una semana, para todos los niveles de esquí y edades también, que es básicamente ponerle las botas, que aprendan a caminar, que aprendan a hacer el paso de escalera, que aprendan a girar, que no se pisen la punta de los esquíes, hacer todo un ejercicio, ejercicios de equilibrio y todo eso que al ser una o dos clases de adaptación en un ambiente amigable, cerrado, alfombra, a veces que no tengan frío y que empiecen a perder el miedo, eso hace que después cuando vamos a la nieve se le hace mucho más fácil al nenito, agarran mucho más confianza. Bueno, creo que el club en particular es un club que pudo llegar a todos los sectores de la población, si bien el esquí es un deporte medio elitista, creo que de alguna forma pudimos llegar a todas las diferentes partes de la ciudad, que no sea solo un deporte para los que tienen un poder adquisitivo más importante, sino que también los que no tienen tantas posibilidades puedan conocer el esquí. Creo que eso es lo que nos diferenció de otros clubes y bueno, hoy en particular tenemos un plantel de instructores todos titulados, con niveles altos, así que bueno, esperamos que sea una buena temporada. Este año la confitería La Piedra va a tener Postnet, que es una gran ventaja para el cliente y bueno, nosotros internamente vamos a tener también un ordenamiento un poco más prolijo y certero de lo que produce cada unidad de servicio. También te quería mencionar que tenemos desde el año pasado un convenio con Adides, Adides de la Asociación de Instructores Argentinos de Esquí, con los cuales todos los instructores que van a estar en la escuela son instructores titulados. La misma clase, digamos, con la calidad y la profesionalidad que tiene un instructor, es la misma que se da en cualquier centro de esquí, la va a tener la olla, avalado por esta institución. Así que en ese ordenamiento estamos y bueno, con todas las pilas para lo que es la temporada. Intentamos generar trabajo acá, contratar a todos los instructores de Esquel, hay algunos de afuera, pero el 90% de los instructores son de Esquel. Todo lo que podamos aportar, ahí estaremos. El 8 de julio creo que se va a abrir la temporada, pero el primero ya tenemos que tener todos los servicios andando, así que entonces ya se está trabajando hace tiempo y bueno, esperemos que nos toque muy buena temporada, que es importante, por más allá de lo deportivo, también todo el aspecto turístico y económico, que depende Esquel mucho también de la olla, que funcione bien, así que ojalá que haya mucha nieve y esperaba mucha gente en el sábado. Desde Esquel informó Mauro Rivera, 7 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!